Yo quiero volver a un equipo, ahora creo que es el lado, yo creo que es el lado, yo creo que es el lado de esta, comandante Cura, es el barco de Colombia con ustedes, a lo que vivimos, a coger, no nos importa, vamos a venir a soñar, vamos a dar un lado, ustedes me de allí. ¡Ecompáñenos! ¡Ecompáñenos!